Aceite de Tea Tree Juice tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. El Tea Tree se ha utilizado durante muchos años para muchos temas relacionados con la piel, ya que es muy efectivo y delicado a la vez. Es un recurso natural muy valioso debido a sus numerosas aplicaciones y resultados comprobados. Es un producto eficiente y efectivo, que no debe faltar en nuestro hogar. El aceite de Tea Tree Juice actúa como antiséptico, antiviral, antiinflamatorio y es especialista combatiendo hongos. Actúa como analgésico para calmar heridas sin dañar los tejidos que rodean las zonas afectadas. Brinda propiedades astringentes y purificantes. Unas gotas de aceite de Tea Tree en un baño de asiento o baño de pies es sumamente reconfortante y refrescante. Es ideal para realizar baño de vapor en el rostro para purificar pieles con acné. El aceite de Tea Tree Juice puede aplicarse sobre la piel de toda la familia, gracias a su delicado efecto que no daña los tejidos y no es irritante. Disfruta los beneficios que nos brinda la naturaleza y Juice. Siente, vive y comparte bienestar.